A veces el pedido de la FUSI, ya lo decidieron los delegados del gremio, más cuando hubo expresiones del mismo intendente de que va a ser para un sector, para otro sector, todavía es una intención, todavía no hay una decisión tomada y creemos que la mala intención de generar el divisionismo dentro de los trabajadores municipales llevó a que digamos basta y solicitemos un nuevo incremento salarial. ¿Cuál era el pedido de SOEN específicamente? El pedido era el tema del bono, que hicimos cuatro notas, que después se distorsionó porque el bono era un reconocimiento a los trabajadores por los que trabajaron en el tema de la pandemia, no lo cumplieron nunca y aparte de no cumplirlo nunca, toda esta semana se dedicaron a querer generar división, ¿me entendés? Y los trabajadores no somos tontos, podemos ser buenos, pero no somos tontos. Es por eso que inician medidas de fuerza, ¿qué tipo de medidas de fuerza comienzan? Un paro por tiempo indeterminado a partir del jueves 3, con movilización, junto con la FUSI. Arevalo, y ahora piden de nuevo un incremento salarial, ¿está estipulado el monto? No, pero queremos que se discuta. Se impuso un incremento del 21, como ya se lo dije, que ese 21 solamente le sirvió el gobernador. Ese 21 el gobernador representa lo que hoy necesita un trabajador para no ser pobre, así que imagínate de lo buenos que somos los trabajadores. Consultarle por último si hay diálogo con las autoridades del municipio. No, solamente con el secretario de Gobierno, que se acercó el día miércoles por el gremio y hizo estas expresiones. Por eso no sé si lo dijo de manera inocente, pero incluso habló de que no podíamos hacer un paro por pedido de un bono. Hay algo que nos incomodó mucho que fue la reforma del estatuto. Nosotros estamos incluidos por carta orgánica y somos parte de la comisión de reforma del estatuto. Y nos parece raro que los que se benefician no estén participando y que haya existido reuniones entre el concejal y el ejecutivo y el gremio no conozca cuáles son las intenciones. Si los trabajadores no saben cuáles son las intenciones, si bien de parte de la patronal seguro que son malas, como fue la reforma del Estado que quiso llevar adelante el gobernador Jalil, que hoy se está discutiendo con gran madurez, con muchos dirigentes sindicales, y así como marchamos, que gracias a la FUSI se paró esta reforma del Estado, creo que los gremios van a tener que salir a la calle a marchar pidiendo que ahora se apruebe, porque se hicieron muchas modificaciones que son interesantes y que son a favor del trabajador.